Hola a todos, mi nombre es Alejandra Artiz, soy estudiante de maestría en arqueología del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Durante los pasados meses de febrero a abril, mis compañeros y yo estuvimos realizando nuestra práctica en el Jardín Botánico de Caguas. Allí estuvimos realizando una serie de excavaciones. Durante este video les voy a estar mostrando imágenes para que nos acompañen en el proceso de excavación. Lo primero que nosotros hicimos al llegar al lugar fue caminar el área donde íbamos a estar excavando a ver si había material arqueológico en el suelo. El material arqueológico son los materiales de las culturas pasadas. No vimos nada. ¿Qué pasa luego de eso? Hacemos pozos de sondeo. Los pozos de sondeo son unos agujeros que se hacen en la tierra en donde ahí se excavan hasta cierta profundidad a ver si encontramos material arqueológico. Y todos los pozos que nosotros hicimos dieron positivo. En todo apareció material arqueológico. A raíz de eso nosotros sabemos en qué lugar nosotros vamos a hacer la unidad de excavación. La unidad es el cuadrito que ustedes van a estar viendo aquí. Esa unidad de excavación nosotros vamos bajando poco a poco. No es hacer un roto por hacer un roto. No, no, no. Nosotros vamos bajando bien con mucho detalle, con mucho cuidado, porque esto es una ciencia y hay que seguir el método científico. Eso es bien importante. Entonces, una vez seguimos bajando, una vez seguimos bajando, va apareciendo todo ese material arqueológico que se tiene que documentar. En nuestra excavación, pues aparecieron restos de piedra, que se le llama lítica en la arqueología, pedazos de cerámica, y apareció un ladrillo histórico. Se le llama histórico porque es después de los taínos, en ese momento en que llegan los españoles a la isla. Y apareció también una osamenta. La osamenta, o sea, se le encontró la mandíbula, que es esta parte aquí debajo de la boca, las costillas y parte de los deditos. Esta osamenta, que son restos humanos, posiblemente pertenece a una mujer y es del periodo pretaino, que es antes de los taínos. Entonces, ahora mismo nosotros estamos realizando los análisis de laboratorio, que ahí cogemos todos los materiales que hemos encontrado en la excavación y entonces los estudiamos detalladamente. Los clasificamos, los limpiamos y hacemos un estudio determinado de cada una de esas piezas. Ahora mismo, pues seguimos estudiando. La arqueología es una ciencia. Entonces, que se complementa y se complementa con otras ramas de la ciencia. Y junto con todas esas ramas, nosotros reconstruimos la historia del pasado. Así que, muchas gracias por visitar el Jardín Botánico de Caguas. Gracias por estar interesado en la arqueología, estar interesado en el pasado, en quiénes somos. Y en este verano los quiero invitar al Jardín Botánico, que tiene una actividad que se llama Arqueólogo por un Día. Les exhorto a ustedes y a sus padres que llamen al número que se los voy a estar dando por ahí. Es el 787-653-0470. Ustedes llaman, o sea, sus papás llaman y sacan esa cita para que tengan la experiencia que nosotros también tuvimos. Y aprendan un poquito más. Sigan estudiando. Y gracias, gracias por estar interesados. Gracias.